Con el tiempo las temperaturas se van a mantener bajas durante la mañana y noche para gran parte de la República Mexicana, mientras que un sistema avanza por el norte del país y va a ser el reflejo para que ocurran algunas lluvias en Coahuila, Nuevo León, y en el caso de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, mañana tenemos temperaturas de 17 a 24 grados por la tarde, con cielo mayormente nublado y neblina. La condición o posibilidades de lluvia para mañana son bajas en un 20%, así que no se asoman, para el próximo domingo tendremos el cielo soleado con valores de los 16 a los 27 por la tarde. Próximo lunes y martes se va a sentir mucho frío. Para que estén preparados, esta celebración de Navidad y de Nochebuena serán bajo ambiente bastante frío, aunque sin lluvia. Tendremos nada más cielo parcialmente soleado y temperaturas mínimas de los 7 a los 11 grados. Nos vamos.